Y con la presencia de Alfredo Gelman, Diego Carbone, Nora Plafón, Ricardo Plazaola, Alfredo Gelman ya lo dije, Claudio Orellano, Horacio del Prado, la querida Dayana Itatia Álvarez y Silvia, querida Nunca Bien Ponderosa Gamarra, además de Diego Carbone, recibimos a José Luis Poncico, el Ponci, y el Ponci Gol en la mañana de Juan Domingo. ¡Bienvenido, Ponci! ¡Qué barro! ¡Qué barro! El Dream Team completo de Martín García, alias Per Guardiola, el gran Per Guardiola. Bueno, no sé si ya hablaron de Vélez, supongo que debe haber habido algún comentario de Horacito o de Ricardo. No, nos quedamos colgados con... si alguien había hablado con Gago. Gago no más. Sí, sí, y para la gente... Hay que hablar de... Hay que hablar de Vélez, hay que hablar un poquito de Vélez, ¿eh? Y de Banfield, Ponci Gol, no olvidemos de Banfield, ¿eh? ¡De Banfield, que ganó Matías Mariotto! Sí, hablando, sí, por supuesto, hijo de Tigre, hijo de Tigre, obvio. ¡Vélez, estamos contentos! ¿Hijo de Banfield? Este, no, pero además... Ojo que puede ser la voz de Banfield, ¿eh? Ojo, ¿eh? Con Horacio hace un tiempo tuvimos oportunidad, lo llevó Gabriel a el lugar tan lindo que tiene, el poro Cura Mujica, Padre Mujica, y estuvimos hablando. En ese momento tendría 21, 22 años, Matías. Pero yo, la verdad, no imaginé que iba a crecer tanto para llegar a ser presidente del club, que no debe tener más de 30 años ese muchacho. 27 años tiene, Matías. Claro, era el cálculo que hacía. No, muy bien. No, me parece que hay que hablar un poquito de Vélez, porque este Vélez que está, le lleva a los grandes, 8 a Racing, 9 a River, 11 a Boca. Realmente es cosa seria. Si bien tuvo el traspi en Rosario, hace unos días, estamos hablando de un equipo donde me acuerdo mucho de cómo lo hemos hablado tantas veces. Cómo sube el día, armó con la tercera campeona y una mesa de saldos y retazos, porque llegaba Bilardo Deportivo Español, Conigliado de Chacarita, Ribaudo de Ferro, Toñeri de Platense. Arró un equipo. Banales. Vamos, Poncico, que no se te escuchan. ¿Qué pasó? Se cortó. Se cortó, se cortó, me parece. Algo se cortó ahí. Mientras vuelve el Poncigol, te digo que la lista de Matías de Madrid ganó ayer las elecciones en Banfield. Claro, anoche. Con 53,60% de los votos. Impresionante. Con la lista Unidad Primero Banfield y acompañado por Bonafina y Luciana Scalde, una joven dirigente que también intriga saber cuál es su visión, ¿no? Del mundo de los clubes, del fútbol y del deporte. Pero bueno, una renovación importante la que se promete. Totalmente, ¿no? Una mujer en la lista. Está bueno eso, una mujer como... Porque hay muchas actividades que tienen los clubes. Muchísimo. Fútbol femenino, por ejemplo. Por ejemplo, empezando por ahí. Bueno, viste que Boca tiene un departamento de género a partir de la presidencia de Amora Meali y la continúa con Riquelme. Un departamento de género tiene Boca. ¿Vélez también? Y Banfield, bueno, con la incorporación de esta mujer, importante. Y además Matías, que es tan joven. Yo creo que es uno de los presidentes más jóvenes del fútbol argentino. Sí, pero además ha mamado Banfield desde que nació. Claro, claro, claro. Y Gabriel estaba muy feliz. Ayer lo vi desbordado de felicidad, Gabriel. Sí, claro. Gabriel es un gran dirigente. Bueno, se dedicó a otra cosa. No solamente a Banfield. No olvidemos la ley de medios. No hay que olvidarse la ley de medios. Ley de medios. Así es. Artífice de la ley de medios. Totalmente. Héroe de la ley de medios. Héroe de la ley de medios. Exactamente. Estábamos con Vélez, me perdí una parte. Decía que Vélez, el homenaje por Amalfitán y por... Vélez fue el primer club con escuela primaria y secundaria. Y luego terciaria. El primer club que tuvo pileta olímpica. El primer club que cambió la historia de una entidad de barrio con un cobrador de la luz que era Amalfitán y con 42 años y tuvo una política de 25 años de crecimiento social. La verdad es que lo de Vélez es extraordinario. Tuvieron grandes equipos. Hay que hacer un repaso porque la selección nacional tuvo a Ferraro, tuvo a Conde, tuvo a Sanzone, tuvo a Chupete y a Alegri. Este Vélez de ahora es un equipo bastante humilde. Su presupuesto debe estar sexto, octavo, está atrás de San Lorenzo, que le lleva como 15 puntos. Tiene de las inferiores a Ordoñez, a los dos Fernández, uno es la joya, Tiago Fernández, que yo creo que no va a durar una temporada más. 19 años, Gambetta, Frino, Elgada, cambio de frente, hace goles, le da los goles a Romero. Y después tiene la mesa de saldos y retazos, como tenía estudiantes de sube el día, cuando llegaron Bilardo de Español, que lo dijimos, Coniliero de Chacarita, Rigaudo de Ferro, Toñeri de Platense, Espadaro de Sarmiento de Junín. Armó un equipo que ganó tres Copas Libertadores y el torneo del Metropolitano y llegó a la final con el gran San Lorenzo de los Matadores. Esto es para Diego Carbón, el profe. Perdió en el minuto 115, estudiante, un gran gol de Fischer, pero venía de ganar la Copa Libertadores a Palmeiras. Estaban fusilados físicamente, no tenían tantos cambios. Bueno, este Vélez tiene algo de aquel estudiante. Atención, porque son los jóvenes del club, con lo que yo llamo mesa de saldos y retazos. Romero de River, que llegó de River, había pasado por Defensa y Justicia. Atención, Romero se fue de River porque no tenía lugar y River fue a buscar al paraguayo Barreiro. Mucho no se entiende. Romero es el goleador del campeonato. Barreiro está en el banco. Elías Gómez, de River, había pasado por Argentino Junior. Piscini, que había pasado por Olimpo, por Independiente y por Defensa y Justicia. Son todos jugadores que están destacándose con Quintero. Atención con Quinteros. Gran técnico, Quinteros. Sí, después de mucho tiempo... Claro. Hay que sacarle nueve puntos a River, que tiene un presupuesto 20 veces más que el de Vélez. Hay que sacarle 11 puntos a Boca, hay que sacarle 8 a Racing, 15 a San Lorenzo, cuando todavía faltan como 8 o 9 fechas. No, lo que quería decirte, José... Sí, decímelo. No, lo que quería decirte es que Quinteros realmente en esta etapa está demostrando que es un buen técnico, porque hace mucho que dirige Quinteros y nunca le fue tan bien como con este Vélez, ¿no? Dirigió selecciones, dirigió la selección de Bolivia. Ojo, en Bolivia no le fue tan mal, ¿eh? Lo clasificó. Recordemos que Bolivia no es una potencia. Y en Chile lo sacó campeón a Colo-Colo. De ahí se trajo a Boussat, que hizo inferiores en Boca. Atención, Boussat es una de las figuras del campeonato. Agustín Boussat, zurdo, mediocampista, ahora es doble 5. Y lo formó, llamémosle, en esta etapa a Quinteros, porque ya no es un chico Boussat. No, Quinteros para mí es una de las revelaciones de este campeonato. Y ya que estamos hablando de revelaciones... No, pero además lo sacó campeón a Colo-Colo. Lo querían, ahora lo quieren todos, lo quiere Boussat, lo quiere... Estuvo a punto de arreglar con, no sé si era Independiente o Racing, que lo querían. Y como jugador, atención, fue jugador de San Lorenzo, que es el campeón del equipo que ganó con Beira. Era un defensor bastante técnico, buen juego aéreo, 1,85m. Y sobre todo se nota mucho que es una muy buena persona. Se nota mucho. Sí, se nota. El mensaje, entonces, atención, Bélez tuvo, yendo para atrás, y acá hay que hablar de 70 años, tuvo a Vittorio Spinetto, que era algo así como el padre de la criatura de aquel Vélez. Atención a aquel Vélez que se quedó para siempre en la memoria, con... Con Adamo, Uzi, Alegri, el Cholo, Simeone, Finito, Ruiz y García Fierro, y adelante Sansón y Conde, Ferraro, Sube el Día y Mendiburo. Sube el Día, Paso a Boca, Mendiburo, Racing, Sansón, Huracán, Conde fue figura en Atlanta, y Ferraro ya estaba grande, y era el jugador de galería y de bastón. Y la otra cosa de esta semana, que ahí le mandé algo a Martín para su portal, tan leído, que estamos en una etapa donde los papeles, ¿no? Triunfan son los tácticos, sin historia como futbolistas, porque nadie tiene historia, ni Sampaoli, ni Cusenca, que está peleando el campeonato con Huracán, ni Becaseze cuando hizo el ciclo de defensa y justicia. Bueno, pero los grandes crás de nuestra historia no fueron técnicos destacados, no se destacó ni el Charro Moreno, ni Vicente de la Mata, ni Tucho Méndez, ni Rojita, ni Hermindo Nega, como técnicos estoy hablando, ni Alonso, ni Bocchini, ni ahora Riquelme. Es extraordinaria esta historia, triunfan los tácticos, y los notables no encarnaron la dirección técnica. Bueno, la excepción es Gallardo, que es crack, y es buen técnico. Y Bianchi. Bueno, Gallardo y Beira, con el Bobeira. Y el Bambino. Y Bianchi, y Carlos Bianchi. Y Carlos Bianchi, esas son las excepciones. Porque hubo técnicos como Subelía, no, Subelía, Vilerdo y Lorenzo, que ganaron títulos mundiales. Está bien, como dice Horacio, Ramón Díaz, está bien. Ramón también, hay que, ahí soltaban cuatro. Ramón también. Ramón jugaba bien. Bueno, Labruna, anterior a todos ellos, Labruna. Labruna. Pero Subelía, Subelía, él mismo reconocía que no le pegaba bien en media distancia, que no había sido, era un jugador, un organizador. En aquel Vélez famoso del 56, el 55 era el organizador. Después tuvo un paso por Banfield, ya grande, y en Atlanta se quedó. Fue técnico y jugador a la vez. Y armó aquel gran equipo donde estaban Timoteo, estaba Artime, estaba Gonzalito. A ver, a ver, a ver, de los defensores, estaba Claría, que fue a, no, Claría, Claría, el cordobés, que fue al juvenil. Tenía Herrea, que pasó a Boca. Ese equipo lo armó Osvaldo. Y ahí Osvaldo tenía 35 años, ¿eh? Claro. Y después Lorenzo, Lorenzo que no se destacó mucho, si bien fue el 8 de que Boca lo fue a buscar a Chacarita y después se fue a Italia, no era como, digamos, en la época gloriosa de todos los que triunfaron en Italia, Lorenzo estaba atrás de Sibori, de Angelillo, de Loyácono, de Macchio, de Pentrelli. Pero Lorenzo volvió acá con toda la, llamémosle, la experiencia del catenaccio italiano y de los europeos, y seguida se hizo figura acá con San Lorenzo, dirigió la selección en Chile, le dirigió la de hoy y después ganó todo con Boca. Primero con San Lorenzo y después con Boca, el Toto. Y no era un jugador de los destacados. En todo caso, Menotti, que fue el mejor jugador y campeón del mundo, ¿no? Sí, Menotti tenía una favor que en ese momento le tenía una pegada de 30. Ayer hizo un gol el chico este, está bien que lo hizo de zurda, Mijevic, apellido yugolado cuando existía. Ah, el de Neubels, el de Neubels. 35 metros, esa pegada con la pierna derecha era del flaco Menotti. Así le hizo un gol a Madeo en el 63. Pero le pegó con zurda a este muchacho de Neubels. Este la llevó, este gol es muy parecido al gol de la historia de Racing de Cárdenas. La lleva a 8, 9 metros y probablemente alguien le gritó, porque había 3 de la luz que le estaban por rodear la manzana. Le pegó de 30 metros y la colgó en un ángulo, un gol terrible. Un golazo, sí. El tema entonces volviendo a los consagrados. No, y además para Neubels que viene muy... Sí, ya necesitaba, Neubels. Le está yendo bien a Lunari ahí, que fue un buen jugador. Técnico de Pan. A Lunari, sí, Lunari. Ahora, cuando hablas de goles históricos, yo creo que no hay ninguno como el gol del terremoto. ¿El gol del terremoto? ¿Cuál es el del terremoto? El que hicieron en La Plata, cuando terminaba el partido, que tembló toda la ciudad con el grito. Lo hizo desde el medio de la cancha. Lo había adelantado al arquero y le pateó, no me acuerdo cómo se llamaba el jugador. Creo que fue el único gol que hizo en su vida. Hay un gol que no sé si es ese. Toda la plata conmovida, que es un clásico de gimnasia de estudiantes. No sé si es ese partido. Es ese, es ese. Fue un golazo de... Se terminaba el partido, hizo el gol pasado en medio de la cancha. No sé si estamos hablando del mismo partido. Hay uno que es de la gimnasia de un uruguayo, Perdomo. No sé si es ese. Es el de Perdomo. No me acordaba. Tiene el mismo apellido que el jockey. El jockey sí, le pegó. El uruguayo había sido jugador de la selección. Jugador importante. Un flaco de 1,85 metros. Le pegó 45 metros y la clavó. Y se dice que fue como vio toda la ciudad. Sí, parece que se sintió como un temblor, decían los historiadores. Lo que pasa es que estudiantes siempre ejercían una paternidad sobre gimnasia y las veces que ha ganado gimnasia, bueno, es una fiesta. La mitad de la plata celebra. Hay otro famoso gol de la Sabia, jugando para gimnasia, en la época gloriosa del estudiante de su bel día, que también se festejó durante cinco días, en el último minuto. Gran victoria de Godoy Cruz. Gran victoria de Godoy Cruz ayer en la plata. Más allá que el flaco Oldrá ya dijo que se va de Godoy Cruz. Sí, Godoy Cruz con poco hace mucho, Oldrá. Porque no tiene grandes figuras. Las pocas que tenía se las transfirió. El chico este, Hernán López Murió, que era casi inferior de River. Transfirió a Bullaude, que jugó en Boca. Ahora volvió. Transfirió a Badaloni. O sea, los que tenía del medio para arriba los transfirió a todos. Y sin embargo sigue ahí, arriba. ¿Le ganó a River este año? No, este año le ganó a Racing en la cancha de Racing. A River allá en Mendoza. Y el año pasado le ganó al Boca de Almiro. Le metió cuatro. Con ese equipo que no tiene estrellas, digamos. Sí, en junio del 23 justamente había viajado a Mendoza y justa esa misma noche Boca perdió 4-0. Así fue. Hubo ambos que terminaron el ciclo. No. Roncaia terminó su ciclo ahí. Alan Varela fue transferido porque es como que ese partido marcó un antes y un después. Los recibió allá en el predio de 6 a Riquelme y durante 25 minutos estaban todos con las cabezas gachas, ¿no? Almiro no han costado nada, cero. Dijo, muchachos, no podemos perder por goleada con un equipo que se supone que no es un equipo grande. Hay que revisar. Y ahí cerró el ciclo Roncaia porque tuvo una muy mala noche. Es más, yo no sé si se acuerdan. Rechaza a una de Roncaia y le pega a Varela que estaba al lado. Terminó siendo una jugada de golo, de riesgo. Estaba mal, todo mal en Boca. Claro, claro. Y además los cuatro goles fueron en el segundo tiempo. Sí, de contragolpe. Tampoco era una paliza. La paliza fue el resultado, pero en el juego no. El juego era relativamente parejo. Lo que pasa es que cada vez que pasaban la línea de la defensa la terminaban en gol. Exactamente, exactamente. Pero lo que está claro es que hay equipos supuestamente grandes que hoy no pueden con los chicos. Atención, atención con Huracán tampoco tiene estrellas. La única estrella que tenía, Puchetto, la transfirió. Bueno, la entrada de Guanchupe. Guanchupe es de acero inoxidable porque estaba de suplente en el Colón. Parecía que estaba terminado. Entró y cambió el partido a favor de Huracán. Hizo el gol y después participó en la otra jugada. Pero hay equipos que también... Sí. Consigol. Consigol. Que coincidiendo con tu descripción está todo bien. Pero un campeonato que tiene en el séptimo puesto Racing y de ahí para abajo los otros grandes tiene problemas. Es una especie de campeonato de segunda línea, ¿no? Y esto por un lado. Y por otro lado, Racing, River están jugando copas internacionales. Y Vélez no. Ayer dijo Romero, nuestra aspiración primera antes de ganar el título, que ya tuvieron una final en el último torneo, ¿no? Con estudiantes. Dice, nuestra aspiración es clasificar para una copa. Porque como diría el general, la política es internacional, ¿no? Y después viene el cabotaje. No, eso es cierto. Todo lo que estás diciendo tiene lógica, ahora cito. Lo que pasa es que me parece que se parejó mucho. El fútbol de la Argentina está considerado uno de los más duros. Ustedes no sé si han observado, supongo que sí. Hay algo que para mí es novedoso. No es novedoso la zancadilla ni el planchazo, pero sí el pisotón. Yo estoy observando. Todos los partidos hay pisotón. El jugador llega tarde, si es planchazo hasta puede fracturar al rival. Estamos hablando de jugar a 40 metros del arco. Se juega como si fuera el rugby. Y si no, dejan el pie, el pisotón, la famosa expulsión de avíncula. Pisotón a Romero, el que era de Vélez, lo rajan al minuto del primer tiempo. O sea que hay un juego muy, para mi gusto, ¿no? Muy intenso, muy pierna dura, en cualquier rincón de la cancha. Y sobre todo, yo recuerdo una charla con Santela, el gran Julio Santela. Me dice, mira, la mitad de las lesiones ligamentarias son casi consecuencia del estrés. El futbolista argentino juega, sobre todo aquellos que por ahí llevan dos, tres, cuatro partidos en primera, viven estresados. Y vos caés mal, tenés un estado, digamos, psicológico, de presión alta, y te fracturas los ligamentos. Me acuerdo que Gasta me dio ejemplos. Sí, sí. Y en este momento... El tema Racing, Racing me parece que ahí da ventajas atrás. Yo, esto siempre con el diario del lunes es más fácil. En este caso sería el diario del domingo. Si faltan diez minutos, y Costa quiere cerrar el partido, y Vélez ya todos cansados, lo único que le quedaba era tirar centro, tenés que ponerlo a Sigal, que mide un metro ochenta y seis, y que gana de arriba en las dos áreas, porque en algún momento lo iba a embocar, Vélez. La gente presionando. Si bien no era un dominio total, y Racing, más o menos, con la entrada de su culina, aguantaba en el medio, pero si faltan diez minutos y tenés a los o Sigal en el hueco, poné los tres centrales, porque no hay otra manera de entrarle a un equipo que se defiende con ocho, si no es por arriba. Sí, pero Racing no pateó al arco ayer. No se sabe a qué juega este equipo de Racing. Son todos buenos jugadores. Los once son buenos jugadores. Paras, no patean un tiro al arco. Y Vélez, de a poco, Vélez sí. Vélez se perdió gol, llegó, lo buscó el partido. Sí, hubo una jugada que sacó en el primer tiempo a Arias con las piernas, que le quedó en el área chica en la jugada de gol. Sí, es cierto eso. De todas maneras, fíjate que ha habido partidos donde, si funcionan Quintero, si funciona Roger, si funciona el otro Martínez, le hicieron una goleada a los chilenos, le hicieron una goleada a los brasileños, un Atlético Paranaense. O sea, tiene momentos. Están motivados con la competencia americana. Los motiva la competencia internacional. Y acá adentro no se ve bien a qué juegan. Depende mucho de Quintero, si algún buen pase, Quintero no es el mismo jugador que definió la final en el Bernabéu, es otro. Juega 40 metros del arco, pero trata de meter esas pelotas, llamémosle, envenenadas. Y después Almendra, que tiene altibajo. Depende mucho de esos dos. No está del todo bien ahora Adrián Martínez, que había hecho 21 goles en 24 partidos. Ahora hace como 8 partidos que nos la invoco. Pero, Ponsigol, vos que estás hablando de táctica, ¿no? No es solamente defensiva la táctica. Si vos tenés a Maravilla Martínez, había que jugar para darle la pelota a Maravilla Martínez. No le dieron un pase ayer. Le tiraron un solo centro en 100 minutos. Para eso tenés que jugar con Carbonero de entrada, que va por afuera de las dos, va por las dos bandas, y puede debordar y meter un centro. Porque si vos tenés todo por el medio, parece la 9 de julio o la 6 de la tarde. Tenés que tener los que rompan por afuera. Lo mismo le pasa a Borja. Si tiene alguno que le hace el juego, en algún momento Solari, y Borja la mete. Cuando van todos por el medio, si es la 9 de julio, Lanzini por el medio, Colillo por el medio, cuando está Mesa por el medio, ya a Borja se le rodea la manzana. No es lo mismo. Hizo 25 goles en 4 en 3 meses, y ahora hay partidos que no la meten. El juego es... Para los goleadores, tienen que tener... Martínez tenía a Armindo Negra, San Filipo tenía a Mariquínio García y Coco Rocio. Vos tenés que tener uno que juegue para vos. Y en el caso de estos que estamos nombrados, tenés que tener jugadores que vayan por el costado. Si no, no la metés. El fútbol de hoy acá, te defienden con 8. ¿Cómo haces para entrar? ¿Cómo haces para entrar? Racing no juega para Maravilla Martínez. Un detalle, A Borja no lo llamaron para la Selección de Colombia, y a Roger Martínez y Juanfer Quintero, sí, porque ahora martes hay fecha ya, ¿no? El 10. 10 de octubre juegan a la Selección Argentina. En algún momento se supone que Borja la va a volver a meter. Lo que pasa es que también, recordemos, le saca una pelota imposible Herrera en el último partido, Borja se tira, va en el aire, y desurda la garra de un centro de Acuña. en cualquier momento en los partidos anteriores era gol. Con Herrera no se puede. También tiene que ligar un poco. Los goleadores cuando ligan están bien. Hay momentos... Palermo, me acuerdo, llevaba 200 goles y tuvo 8 partidos sin meterla. Che, Ponzi, los periodistas de partidos no estamos hablando de la tapa de la nación de hoy. Ganó la natividad en polo, viejo. Tapa de la nación, señor. Ah, qué importante. Y nadie le da bola, viejo. Ustedes no saben nada. Y porque hay que esperar a la navidad. Hasta diciembre no podemos hablar de eso. Qué bárbaro. Hace 4 días, 4 días que está todo el mundo con la vuelta de Gago y ahora Gago salió a decir que no está seguro de su vuelta. Parece que a Gago lo putearon mucho ayer en México. Por eso ahora retrancó. Pero escúchame una cosa, Claudio. Vamos por Quintero. Vamos por Quintero. Podés hacer mexicanadas al fútbol de Honduras. Podés hacer mexicanadas al fútbol de Honduras, al fútbol del Sábado, pero ¿cómo le vas a hacer mexicanadas a los mexicanos, que son los inventores de la trampa? Encima un arco. Encima un arco. Le vas a robar el técnico. ¿Sabés los puntos que calza el dueño de las acciones, del Chivas? Es el dueño de... Son los dueños del fútbol, Televisa, todos los tipos manejan todo. Por eso... Por eso... Claro, ahí están los Azcárraga. Ahí están los Azcárraga de México. Estaban hablando de Televisa, los Azcárraga. Televisa llegó a tener cinco clubes. El campeonato de México lo manejaba Televisa. Varios bancos. Y la publicidad del Mundial 86, toda la publicidad televisiva la manejó el grupo Televisa de Cali. Acordate... Noticias Eco. Yo creo que... Pero una cosa es que... Una cosa es que Riquelme llame a Diego Martínez, que está en Huracán, en su momento, y que hizo una buena campaña. Otra cosa es que Riquelme le afana a los mexicanos. A Gago, no es lo mismo, ¿eh? Aparte que el dueño de Chivas le debe haber dicho a Gago alguna cosa y Gago debe haber contestado. Yo no escuché nada. Nadie me habló. Nadie me habló. Dice, nadie me habló. Pero ayer cuando llegó la delegación de Chivas, cuando llegó la delegación... Cuando llegó la delegación de Chivas y bajó Gago del micro, fue vituperado por todos los fanáticos de Chivas. Claro. ¿Y por qué se va a ir? Seguro. Fue puteado. ¿A dónde, dijo? Fue claramente puteado. Gago dijo, ¿a dónde? Boca, ¿qué boca? Dijo, ¿no? Claro. Yo no le robaría a un jugador mexicano ni a los colombianos de Pablo Escobar no le robaría jugador. Por lo menos a esos dos grupos. Muy bien. Muy bien. Ahora, es que es difícil encontrar un técnico para Boca, ¿eh? que es difícil. Es increíble. Vamos a ver el RON como le va hoy. Vamos a ver el RON como le va hoy. No, todas las encuestas de RON le va a ir bien. A RON le va a ir bien. Pero dan al mellizo arriba. Sí, pero es de Macri. Pero la gente quiere el mellizo. Es de Macri. El problema ahí es en la pelea política porque la gente pidió el mellizo. El 54% de las encuestas lo dan al mellizo candidato. Sí, pero ya Macri le dijo al mellizo, ya Macri le dijo al mellizo, ojo con lo que vas a hacer. Yo tengo uno mejor, ¿eh? Para mí es Martín Palermo el entrenador. Otro de Macri. Otro macrista. Sí, pero Palermo se equivocó. Fue a las elecciones en Boca a votar a Ibarra. Eso no sé. Ya todo el mundo se daba cuenta que ganaba Riquelme. ¿Para qué fue? Ponsigol. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Si Perón se pudo abrazar con Balvin, ¿cómo Riquelme no va a poder llamar a Martín Palermo? O si es un estadista del nivel que tiene que tener el presidente de Boca, agarra el teléfono y habla con Macri y le dice mira, necesito que venga Martín. Y que Palermo le diga que no. Si Boca con error gana dos partidos hasta diciembre no pasa más nada. Hay que esperar que termine el partido. Y hoy lo va a ganar. Y hoy lo va a ganar. Ponsigol y te digo que hoy va a ganar. Hoy gana Boca. Hoy gana Boca. Ni hablar ni hablar si gana dos partidos y no pierde contra Belén. Ni hablar, ¿eh? Se queda error, ¿eh? Y ojalá. Hasta diciembre. Porque ahora es difícil encontrar un nuevo técnico en este momento. Es muy difícil. Ah, sí. Es muy difícil pero primero tenés que saber quién es. Tenés que acertar cuál es el entrenador. Bueno, ya está Gago descartado. Si alguien quería a Gago está descartado. Y vos tirás dos nombres que están profundamente ligados a Macri. ¿Y vos a Gago lo querías? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué no? Entonces que trae a Gago. Bueno, pero está bien. Pero Gago no... A ver, recién lo acaba de decir José Luis. Hizo una mexicaniada al Chivas. No va a venir, Gago. Chao. Listo. No, pero puede ocurrir, Claudio, puede ocurrir que en diciembre si no termina bien Chivas que es una posibilidad porque no, no está ganando el campeonato en Chivas. Entonces, ¿qué pasa? Se libera. En Gago se libera... No, Gago se libera en México. Se puede liberar Quintero Sembero y se puede liberar Eduardo Domínguez en Estudiantes con lo cual tenés tres candidatos que son todos de riqueza. Ahí sí, ahí sí, ahí sí estoy de acuerdo. Y eso puede ser... Para mí define define el ciclo de RON que no es un mal técnico porque no tiene chapa de primera pero no tiene experiencia y es muy de Riquelme y muy del grupo que acompaña a Riquelme. Si es RON, si Boca con RON gana dos partidos hasta diciembre me parece que no pasa nada. Mirá, para mí habría que tomar el ejemplo de Alberto J. Armando cuando dijo el técnico para Boca de Lorenzo y era el gran técnico del momento o de Macri cuando acertó con Carlos Bianchi. Nosotros tenemos que ir por el mejor entrenador para Boca en este momento no para el que está disponible o el que te permite en las mafias o qué sé yo. Hay que ir a buscar al mejor porque primero está Boca después el movimiento y por último los hombres y además porque Riquelme tiene que ganar. No puede seguir apostando a lo que está disponible o lo que va a ir bien. Pero estamos en octubre Horacio pero esto sirve si estás en febrero o marzo si estás en octubre que falta un mes y medio o dos meses para que termine todo. Traes un técnico primero que no tenés hoy un Lorenzo o un Bianchi decime quién es Lorenzo para vos de los que están ahora o Bianchi de los que están ahora a ver para mí para mí es mejor mi compañero pero a Palermo no lo podés comparar con Lorenzo ni con Bianchi Horacito ¿cómo vas a comparar a Palermo? Te voy a dar dos ejemplos uno es cuando Román eligió a Diego Martínez estaba Marcelo Bielsa y no lo trajo por razones personales no lo quiere etcétera etcétera hay una posibilidad estás en octubre estás a dos meses que termine todo y la posibilidad que se liberen dos o tres técnicos que son los que del gusto de Enrique Mide del cuerpo técnico escúchame pero Ponsico estás al día de jugar Copa Argentina con Gimnasia de la Plata que si te la perdés te quedás afuera de la Copa otra vez y por ahí no entrañas la Copa de la América pero Gimnasia pero Gimnasia ayer no pudo con Godoy Cruz en la Plata con un estadio repleto los chicos llorando tampoco nos jugamos locos Boca con Gimnasia es el candidato de Boca pero el candidato de Boca no es Gimnasia ¿no es eso? bueno pero es dentro de dos días difícil 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 va a ser después Boca pasa pero en algún momento se tiene que cruzar con Vélez todo indica ahí sigue más complicado y este técnico de Gimnasia es tacticista también de Gimnasia ya beso ya beso